¡Aquí es el gobierno! Gritos a favor y en contra de la presidenta Dilma Rousseff, que sufrió el martes su primer revés en el proceso de juicio político en su contra. Al designarse en el Congreso a los diputados que estudiarán su destitución, ganó la lista presentada por sus detractores. 39 de los 65 integrantes de la comisión son opositores. Esto muestra que el gobierno hoy no tiene fuerza ni para elegir una comisión en el plenario de la Cámara. Es el gobierno más débil de los últimos años, con un índice de desaprobación terrible que hace que hasta los diputados que eran pro-gobierno se pasen a la oposición. Hoy la oposición es mayoría en la Cámara. La decisión del presidente de la Cámara de Diputados y archirrival de Rousseff, Eduardo Cuña, de recurrir al voto secreto para elegirlos, desató las peleas. Para el oficialismo, de todas formas, el impeachment no prosperará. Esto tiene una importancia simbólica, pero cuando ellos lleguen al plenario no avanzará. Este impeachment es una broma, una falta de respeto al país. No tiene causa jurídica. Rousseff es acusada de maquillar las cuentas públicas.